La 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 Como un huracán Que destroza todo lo que encuentra el corazón Llegaste tú Causando un desastre en mi corazón Me sorprendiste Precisamente en la mala canción Sin darme cuenta Te hiciste dueño de la situación Y hoy solo quedan Retos de un amor vivido Un corazón destruido Penas, tristeza y dolor Y que me queda Tratar de reconstruir Todo aquello que he perdido En un terrible huracán Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Yo le di toda mi vida Yo le di todo mi amor Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Ay total Si lo hubiera sabido No fuera así Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Si es las cosas de la vida Todo tiene su final Yo te paso Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Que destrozó mi querer Que destrozó mi querer Un huracán Un huracán Tú para mí Son en desastre Yo soy sin ti Te lo digo cariñito Y te lo vuelvo a repetir En las cosas de la vida Todo tiene que acabar Fuiste huracán Tú para mí Son en desastre Yo soy sin ti Fuiste huracán Son en desastre Yo soy yo sin ti Sopla, sopla Pa' otro lado Vamos a la negrita Mira Ya que no ¿Cómo? Fuiste huracán Tú para mí Y el tiempo Que yo perdí Fuiste huracán Tú para mí Ay cariñito Te lo debo todo a ti Fuiste huracán Tú para mí Por eso tú no me quieres ¿Por qué preguntas por mí? Fuiste huracán Tú para mí Si ya no te quiero Vete por Dios Fuiste huracán Tú para mí Yo te lo digo Todo tiene que acabar Fuiste huracán Tú para mí De tu racaneado Sopla pa' otro lado Fuiste huracán Tú para mí Todo fue mentira Fuiste huracán Tú para mí Ay, total ¿Para qué? Total Para nada Para nada Ah, la, 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 la Gracias.